Aunque suene algo primitivo y absurdo, todavía hay personas que en plena vía pública abordan a personas desconocidas y les dicen palabras de tono sexual, propuestas, insultos y abusos inaceptables. Todavía hay varones que realizan tocaciones a mujeres transeúntes. Todavía hay quienes creen piropear cuando en realidad están siendo acosadores, mientras otros incluso se acercan al oído de mujeres que van caminando para decirles a ellas palabras obscenas. Aunque usted no lo crea, eso ocurre en las calles de Puerto Montt, así como probablemente en todo el país. Y es por eso que el municipio está en proceso de elaborar una nueva ordenanza municipal contra el acoso sexual callejero. De hecho, las encuestas nos dicen que el 95% de las mujeres en algún momento de su vida se han sentido intimidadas sexualmente, acosadas en la calle. Entonces es un tema preocupante. Lo vivimos de su máxima expresión mujeres, pero también tenemos una encuesta que está en el banner de la municipalidad para que lo contesten tanto hombres como mujeres y la comunidad LGTBI, que es desde los 14 años en adelante. Como pasos previos, conversar con mujeres y con hombres que puedan dar su visión acerca de lo que ocurre y de las formas de superarlos mediante la herramienta llamada Focus Group, es decir, un grupo que represente la población a la cual se enfocan los esfuerzos. La ordenanza en este sentido viene a establecer lo punitivo, viene a ser socioeducativo. O sea, se están trabajando de diversas miradas, desde lo que está haciendo Raquel Castro junto a su equipo, en los diferentes establecimientos educacionales, y lo que estamos realizando, el levantamiento de información con las diferentes dirigencias en las poblaciones de Puerto Montt. El objetivo de conversar antes de elaborar la ordenanza es que sea más acorde a las actuales realidades, mientras en Alerce, Chamisa y Panitado Alto se efectuaron conversatorios esta semana. El lunes 28 se llevará a cabo un conversatorio en Río Blanco y el miércoles 30 en la localidad de Chaiquegua.